Música Música La vida, mi alma, mi amor Es el sabor que funciona con el signo Tu amor, tu amor Tu amor, tu amor, tu amor Tu amor, tu amor, tu amor 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 ¡Suscríbete! 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 Se van a poner en teléfono y la pareja que vaya pasando por acá, no había agua. Porque son muy chicas. Vamos a ver, vamos a hacer un video en el próximo video. Hace una visita de los que esperamos. Hace un video en detalle, pero mucho, mucho que hay aquí en parte de los que hablamos. Vamos a hacer un video más temas para atrás ustedes. Veramente bonita para que nos acompañe esta noche. Este domingo, vamos con mañana, trabajamos, pero nos vamos bien bailados. ¿Quién va de ahí, mi compadito? Mi compadre Jorge Jiménez. Los Mendoza. Oye mi compadre, ahí es, por ahí nos están viendo la familia, por ahí los Mendoza. Pero vamos a encontrar con placeros. Claro que sí. Ahorita con placeros, en este domingo, se ve la gente que va a ir enamorada esta noche, preparen. Mi compadre Dios al azar, el príncipe de la cordión, por ahí los Mendoza, por ahí es el centro. Vamos a ir haciendo ahí más o menos a la gente que mejor baile, es que hay una bolsita de los que pegan ustedes. A la gente que mejor baile, le damos una bolsita de dulces. Algo representativo, por ahí es el amor y amistad. Ahí para todos ustedes, tenéis un suportamiento muy rico. Así que pongas a bailar muy bonito, ¿eh? Así como bailan ustedes, la gente de la dama, compadre. A ver, espérense. Los Mendoza, por ahí para la gente. A la familia Flores, en especial. A la familia Flores, en especial. Y a todos los que le dan a los perritos. Por ahí comencemos, de los perritos. Soy Elie Gisele. V Mustangijal. 2, 3, 4. Re 한다. 5, 4, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 1. Todos ustedes, tenéis un suportamiento así que me Ming! Videos sin gete en Hebrew, los señores. ¡Suscríbete al canal! 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 y ah 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 no parece pero ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.